Gas a fondo Este coche no lucha Lo voy a intentar otra vez Gas a fondo A ver, ahora sí que está luchando un poco Alta temperatura de transmisión Pero no noto que el coche pelee Hola queridos amigos Hoy nos espera una fase de grupos Que podría llevarnos a la sorpresa Tenemos a punto de batirse en duelo A un gran todoterreno Una pick-up y un SUV grande de lujo Nada más y nada menos Hoy está con nosotros mi querido Sergio Sergio, ¿qué tal estás? Juanma, ¿qué tal? Encantado otra vez más de estar aquí Y ya, ojo, tercera fase de grupos Y esto se empieza a perfilar Ojito Hoy se enfrentan Suecia, Japón e Inglaterra De entre los rivales de hoy Hay uno que no hemos probado nunca en nuestro circuito Y que va a buscar colarse en los cuartos de final Los dos son sobradamente conocidos y muy capaces No se lo van a poner nada fácil entre sí De nuevo, es muy importante pasar como primero de grupo Porque el Mercedes Clase G y el Jeep Wrangler Rubicon Esperan ya en cuartos de final El Volvo XT90 es un SUV puramente de asfalto Que no declara sus ángulos característicos Tiene tracción total con gestión automática Y una altura libre de 210 milímetros La Toyota Hilux es un todoterreno de trabajo Cuya suma de ángulos característicos es de 77 grados Tiene tracción total conectable con reductora Bloqueo central y trasero Y una altura libre de 235 milímetros El Land Rover Defender es un auténtico todoterreno Sus ángulos característicos totalizan 106 grados Tiene tracción total permanente con reductora Bloqueo central y trasero en opción Y una altura libre de 291 milímetros Es el coche más alto del mundial Los coches están yendo hacia el primer obstáculo Tenemos una imagen muy curiosa ahí, todos en fila Pero Sergio, ya sabes que me gustaría que me dieras un pronóstico ¿Qué crees que va a pasar en el día de hoy? Es una pregunta muy interesante Como diría Mariano Rajoy Me produce mucha curiosidad Porque por un lado tenemos un coche que como decías antes Jamás ha pasado por el circuito 4x4 de diario motor Y es en apariencia un coche como muy manso El Volvo XC90, el Adaliz de la seguridad Un coche hiper robusto, hiper seguro Y al mismo tiempo lo tenemos que enfrentar A dos de los coches más aventureros Y más hardcore y más aguerridos De este mundial Que son la Toyota Hilux Invincible Y la Reverse Defender Yo tengo mucha curiosidad por saber que va a pasar Pero creo que lo aguerrido va a triunfar ¿Cómo lo ves? Pues veo que hay que presentar la prueba Porque están casi listos Así que, venga, vamos a ello El camino roto es una prueba sencilla para un todoterreno Pero muy complicada para un sub de asfalto El punto más crítico es el pedregal del principio Donde los coches pueden quedar atrapados y golpear abajo Cuenta con una trampa de barro Y un descenso complicado justo al final Camino roto de nuevo, Sergio Y es momento de darle paso tanto a Elena como a David Artes Que parece que están listos Así que, Elena Hola, Juanma Os saludamos desde aquí, desde Ocaña Que, como veis, tenemos un día de lo más caluroso No en vano, el terómetro marca 29 grados Y las altas temperaturas pueden afectar a las pruebas de hoy, ¿verdad, David? Pueden afectar, sobre todo porque el circuito está totalmente seco Pero este circuito en concreto seco es como mejor agarra Así que tenemos unas condiciones muy favorables Vamos a empezar ya enseguida con la primera prueba Y yo creo que, bueno, ya podemos hablar incluso de un favorito Que es el Defender ¿Tú cómo lo ves, David? ¿Nos aventuramos a decir que es el favorito o nos estamos pasando un poquito? Yo no me atrevería a decir que el favorito es el Defender Porque, aunque es el que tiene más armas para competir hoy Las pruebas de hoy son las más sencillas Las de la fase de grupos Entonces, es posible que no veamos diferencias O sí, ya veremos Entre la Hilux y el Defender El que sí me atrevo a decir que va a marcar alguna diferencia Posiblemente sea el Volvo Pero, vamos a ver qué pasa en las pruebas reales Bueno, pues no vamos a esperar ya mucho más Así que venga, vamos a pasar a la acción Vamos allá Sergio, tenemos un XC90 Tenemos un camino roto Tenemos a David conduciendo Pobre Volvo Un cóctel explosivo Pero pobre Volvo Ya desde el principio me lo están dando como al perder Vamos allá con el camino roto Con el Volvo Tenemos No tenemos ningún modo 4x4 en esta versión D5 del Volvo XC90 Pero tenemos 21 centímetros de altura libre al suelo Ojo Eso es mucho Es mucho para ser un SUV Ahí ha resbalado un poquito Importante fijarse ahora En las ruedas He resbalado otro poquito Tresera izquierda Desliza un poco Pero no ha patinado prácticamente nada Lo saca con mucha solución Nada de nada Es verdad Es un coche muy pesado Pero... De momento Si recordamos lo que pasó con el Tarraco y con el Tucson De momento el Volvo acaba de hacerlo infinitamente mejor Que los dos anteriores SUV Pensaba que iba a estar seca la poza Pero bueno Tarda en secar Pero no se ha puesto una dificultad para el XC90 Y vamos con el de este Es bonito Es elegante el Volvo XC90 Y a mí no me pega mucho aquí en el campo Pero oye Quién sabe Para mí es uno de los todo caminos más bonito del segmento Y fíjate que es un coche Que se lanzó al mercado del año 2015 Que apenas ha cambiado en absoluto Y cómo han conseguido que siga fresco A día de hoy Me parece un coche que es hiper elegante Vamos a fijarnos ahora aquí En cómo levanta la patita derecha Poca articulación Poca articulación Pero está salvándolo impecable ¿Te imaginas al dueño de un Volvo XC90 bajando por ahí? ¿Te lo imaginas? Yo creo que lo que más ha hecho el dueño de un XC90 Lo mejor es subir el bordillo de la escuela privada Eso es verdad No tiramos de tópicos No tiramos de tópicos Que aquí nos portamos muy bien Perdón, perdón Sin ningún problema el Volvo XC90 Esto, yo no sé si lo tenías tú en guión o no Pero yo al menos creía que le iba a costar algo más Más viendo lo que han hecho los anteriores SUV En las anteriores fases He de decir, Juanma, que no me lo esperaba en absoluto El XC90 lo ha hecho de una forma impecable No ha habido apenas pérdidas de tracción No ha habido apenas pérdidas de adherencia Y no ha tocado ningún sitio Incluso me parece que ha tenido algo más de articulación Que otros todocaminos De hecho, me ha sorprendido muy para bien Habrá que ver ahora qué tal lo hacen los todoterrenos Que eso ya son palabras mayores Si no me equivoco, ahora es el turno de la Toyota Hilux ¿O Hilux? ¿Cómo prefieres que la llamemos? O Hilux, como quieras No, no me sale llamarla Hilux, Sergio Tenemos de todas formas a David ya dentro de esta pick-up Tan legendaria, diría, ¿no? Tan afamada a través del mundo Mítica es decir, poco De hecho, esta versión se llama Invincible Invencible Pero habrá que ver si es invencible en este CaminoRoot Efectivamente, CaminoRoto David Artes y el Hilux va en reductora No tiene modos de conducción Y voy a confiarlo todo al control de tracción Tenemos que confiarlo todo a la electrónica Y aquí es donde van a empezar posiblemente Los problemas en el primer cruce de puentes Ha perdido un poquito de tracción en la rueda trasera izquierda Muy poquito Muy poquito Pero de momento Vemos que se va meneando ahí un poco Ves que las suspensión son más rígidas, ¿no? Que en el Volvo XC90 Claro, aquí llevamos ballestas en el eje trasero Que al final están diseñadas para funcionar muy bien Con la caja cargada Pero, pues, no son lo mejor para el confort Ballestas, cuando dices ballestas No te refieres a lo que se utilizaba en la Edad Media, ¿no? No, no, no No, al final son láminas de metal Que están hechas, pues, básicamente Para soportar cargas muy elevadas Que es al final para lo que están diseñados este tipo de vehículos Y en carreteras, ¿verdad? Que son bastante incómodas Pero, oye En campo aguantan, sobre todo, cargas pesadas Exactamente Ahí en esa caja Eso sí, mira con qué botes va pegando Va pegando unos botes interesantes Sergio, atento ahora Punto crítico A ver cómo levanta la rueda trasera derecha Este punto es crítico Porque el ángulo ventral De la Toyota Hilux Es bastante flojo Tiene mucha distancia entre ejes Pero aún así Yo creo que no ha tocado No ha tocado No ha tocado No se ha oído tampoco nada De momento, bueno La Hilux Ha pasado sin ningún problema Y sin drama Y sin ningún tipo de drama Pero también es cierto Que el Volvo XC90 lo ha hecho muy bien Francamente Y habrá que ver las repeticiones Aún así Si queda un turno Es el turno del Land Rover Defender De la bestia De la bestia Bueno Está claro que al final Ha sido bastante sorprendente Ver al Volvo Pero creo que la Hilux también Se ha dado un auténtico paseo por el campo Es más Ha habido hoy una pequeña pérdida de atracción Pero que prácticamente Ha sido inapreciable Al ojo humano Pero bueno Yo creo que el Defender El Defender es el Defender Es un vehículo Hiper capaz Estamos hablando de un vehículo Que puede llegar a tener 29 centímetros de altura libre Es una salvajada 29 centímetros de altura libre Es prácticamente Puedes pasar por encima De un volardo Si quieres Sin tocar nada Sin ningún problema Pero no Pero aquí no hay volardos Aquí como mucho hay piedras Tenemos a David En el Land Rover ya Creo que llevamos La suspensión neumática Creo que lo estamos viendo ya En el modo más alto Es decir David lo va a comentar ahora Deberíamos tener hasta 29,1 centímetros libres De altura al suelo Que para este camino es Además he tenido que puntualizar El coma un ¿Eh Sergio? Por supuesto Vamos a ser técnicos Vamos a ser técnicos Venga vamos a ver Con el Defender Voy en modo rocas Para evitar al máximo El patinamiento Aunque esto no son exactamente rocas El modo rocas Es el más agresivo Con el control de tracción Y el que menos va a permitir Que resbalen Deberían llamarlo quizás El modo pedrolos Porque son pedrolos Como cabezas Lo que quiere decir David Con el modo rocas Es que el control de tracción Se vuelve un poquito más Quizás más agresivo ¿No? Para este tipo de Pero ojo un detalle aquí Que ya hemos visto Juanma Este coche Esta versión en concreto No tiene bloqueo Del diferencial trasero Y ha pasado por ahí Sin un atisbo De deslizamiento Es decir Ha pasado Ese tramo Ha sido un paseo Vamos a ver qué tal El barro Como dice precisamente Venga vamos a ver La pocita de barro Cada día más seca Pobrecilla Vamos a ver si hay algo De patinamiento Pero diría No No ha patinado Simplemente se ha deslizado Más allá de ese Exacto De ese reposicionamiento Del coche Creo que no ha habido Ningún tipo de De patinamiento Estamos hablando Ahora mismo De uno de los favoritos Al menos para mí De este mundial El rover Defender Cuenta con todas las armas Para poder llegar Muy lejos Muy muy lejos En este mundial 4x4 Diario motor Es un auténtico coco Es un coco Este es un rival A evitar Yo al menos No querría cruzármelo Al menos hasta la final Si es que llega Vamos con la bajada final Aquí en esta bajada Evidentemente No debería tener Ningún problema Con esa altura Pero fíjate que descuelga poco Descuelga poco Efectivamente Y es que este coche No tiene un eje rígido Trasero Tiene suspensión independiente Trasera Y al final Como hay que garantizar Ese compromiso Entre rendimiento Sobre el asfalto Y fuera de él Pues quizás No es la más óptima Y cruzamos la meta Con el Defender Land Rover con el Defender Al final Ha reposicionado Quizás Su vehículo En el mercado Ahora Es un vehículo Que a pesar de que Mantiene Pues una Actitudes todoterreno Espectaculares También Se compromete Con el confort Y el lujo Porque al final Este Land Rover Defender Telita Es un coche de lujo Es un coche muy caro Vamos a ver las repeticiones Porque son muy importantes Tenemos Este Tiro de cámara Es el mismo Por cierto Para los tres Fíjate Que ojo La rueda delantera El control de tracción Ha entrado Un poquito Pero muy sutil Muy sutil Sí, sí Mira ahí Nada Un cuarto de rueda Quizás La Hilux Prácticamente Vamos a conectar ya Con el circuito Elena ¿Qué nos cuenta David? Bueno David Cuéntanos ¿Cómo ha ido esta primera prueba? Porque desde nuestra posición Que estábamos un poquito En la retaguardia Hemos visto que los coches No han tenido demasiados problemas Para superar el camino roto Pero ¿Cómo lo has visto tú Desde dentro? Pues tengo que decir Que las diferencias Han sido mínimas Mínimas Prácticamente nulas Y he podido escuchar Cómo trabajaba El control de tracción De los tres coches En algún momento Es verdad que es muy difícil De apreciar En las repeticiones Pero Algunas de las ruedas Sí que ha patinado En los tres coches Así que De momento No podemos dar Ni siquiera Una primera clasificación Pues como veis Siempre es necesaria La mirada del experto Así que nada Vamos a seguir con esa mirada Y nos vamos a la siguiente prueba No me lo esperaba en absoluto Juanma No Yo tampoco De hecho Claramente Sí que hemos visto En las imágenes Que el XC90 El control de tracción Ha tenido que trabajar Que hemos tenido algo De pérdida de adherencia Pero Tanto en el Defender Como en la Toyota Al ojo humano Ha sido casi casi Imposible de ver Lo que pasa es que Como comenta David Dentro del coche También tienes una sensación Que no tienes desde fuera Y habrás sentido Pues El sonido típico Del control de tracción Actuando Y por ello No se ha atrevido De momento A dar De momento Quedan dos obstáculos Todavía Y seguro Que se pueden sacar Diferencias Lo que se dice El sensor del culete Exactamente Es el sensor más afinado Del cuerpo humano Efectivamente Cuando estás probando coches Exacto Sergio De momento Esta fase de grupos Que te está apareciendo Mientras Se dirige David Al siguiente obstáculo Pues De mucho más reñida De lo que pensaba Fíjate Pero vamos a ver Si hay ahora Alguna diferencia Vamos a verlo Los dubies suaves Son fáciles Para un verdadero 4x4 Pero muy profundos Para un sub de asfalto El punto más crítico Está a mitad de camino Donde los coches Pueden perder tracción Y rozar abajo David ya ha gachado En esos dubies Le gusta comprobar El terreno Antes de abordarlo Porque hay que recordar No queremos romper Los coches Tienen que pasar Con seguridad Y es importante Aquí Juanma Porque en el caso Del XC90 No tenemos más Que el dato de altura Libre al suelo Volvo no declara Las cotas Todo terreno Del XC90 Porque al final No es un coche No es un coche Orientado al todo terreno Pero a priori Tenemos que pensar Que van a ser Bastante limitados En este caso No creo que vemos abajo Pero estaremos muy atentos Para escuchar Si da la barriga Estaba con mucha confianza Mucho más rápido De lo que pensaba Sí, sí A ver Ahí tocó Sí que ha dado Ha rozado ahí en la tierra No se lo está pasando He bajado muy fuerte Seguramente ahora ya Baje con más cuidado En los siguientes Claro, al final Este es un coche Que obviamente No lo vamos a dañar Porque es un coche Que está carenado En sus bajos Es un coche al final Aerodinámico Es un coche Que tiene que consumir Poco combustible En carretera Y esas protecciones De los bajos Quizás hacen Oye, que al final Un roce como este Que es un roce muy leve Pues no le pasa No le pasa nada No le pasa nada La rueda delantera izquierda Acaba de perder tracción Pero de nuevo Muy efectivo Este control de tracción Muy efectivo Sí, sí Es rápido Es rápido y preciso Efectivamente Y sobre todo suave Que quizás es algo Que casa muy bien Con el carácter de este coche Es un coche de lujo Es un coche muy premium Y eso como que se nota En la efectividad Del control de tracción Es curioso Ha vuelto a actuar El control de tracción Ahí otra vez Dos veces Tres quizás Pero Muy leve Está para eso Está para eso Para eso está Efectivamente El Volvo XC90 Está superando Los dubis Sin ningún tipo De problema Más allá De algún patinamiento En alguna rueda Y cruzamos la meta Sorprendente Sorprendente Pero ojo Creo que ha salido El obstáculo Un poco por el lado derecho Es que David se sabe Ya la copla No quiere tampoco Ahí Bueno XC90 De momento Lo está haciendo Bastante bien Mejor de lo esperado Mejor que los dos anteriores sub Que hemos tenido En las anteriores fases De grupos Y para mí al menos Sergio Podríamos estar hablando De Bueno De momento es el mejor sub Que ha pasado por el mundial Hasta que se demuestre lo contrario Francamente Para mí ha sido El más efectivo Y además El más Quizás sutil O el más refinado En cómo ha pasado Estos obstáculos Ojo Vamos a ver Qué pasa ahora Con los todoterrenos De verdad Lástima que no podamos sentir También lo que se está sintiendo Dentro de la cabina No? Efectivamente Pero bueno Ya tenemos ahí a David Preparándose Con la Toyota Lo que te decía antes No se puede sentir Tampoco lo que siente David Pero más o menos Podemos hacernos Una idea En la Toyota Hilux Tengo reductora Y eso me permite Fijar la primera velocidad Y ir muy 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 Despacio Con muchísimo Control Cosa que no tenía En el Volvo XT90 Por eso se me cayó Un poco brusco Creo que fue justo aquí Es una clave interesante Y por eso dio abajo Con la Hilux No voy a tener ese problema Porque tengo un control total Con el acelerador Creo además Que va a ir prácticamente Al ralentí Con esta Hilux Porque recordemos que además Lleva un motor De nueva generación De 2,8 litros Y 204 caballos de potencia Con un par motor Salvaje Unido a una reductora Es que puede ir A puntita de gas Tiene 23 centímetros De altura libre al suelo Una buena protección Ahí en los bajos delanteros Se ve desde este ángulo De hecho Fíjate como articula Y es un vehículo Que al final En el caso de que toques Pobre Lo que toques Más que pobre la Hilux Si queréis segar la hierba De los obstáculos Pues nada No tenéis más Que meter ahí A una Hilux Y no va a pasar Absolutamente nada Es más Creo que no vamos a ver Ni siquiera Patinamiento Bueno De momento no De momento no Y es luego Bartés A ver si él lo ha sentido En el culete O no Sí, sí Bueno la Hilux De momento Sin despeinarse Sin despeinarse Y avanza Pues como su propio nombre indica Invencible De momento Invencible Yo creo que Bartés Ha tenido además Ahí las ganas De coger y decir Machaco el acelerador Y te llevas al volvo Y me llevo por delante Todo el obstáculo Porque este cacharro Es imposible A ver si se va a llevar A Elena o a Fernando Que están ahí en el circuito Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Todo lo que hacemos En el circuito Lo hacemos con muchísimo control Y con mucha conciencia De lo que estamos haciendo Pero sí Las ganas a veces De pegar un acelerón Con un bicho de estos Pues obviamente están Seguramente ya La vice está llegando Al tercer participante Que por cierto Es un defender Que aquí Yo creo que tampoco Debería tener ningún tipo No lo creo No lo creo Al final Como hemos visto En las anteriores fases de grupos Los grandes todoterreno En estas pruebas Pues no se pueden lucir Pero se consiguen marcar Alguna diferencia Pues de momento Hemos conseguido marcar Bueno Esas diferencias al final Las vemos en la Quizás en la facilidad insultante Con la que superan Este tipo de obstáculos Ves que al final Un SUV está un poco más Sufriendo en según qué puntos Y al final En estos todoterrenos Pues Es interesante también Ver los contrastes que hay Entre filosofías Vamos a ver cómo lo hace el Defender Y a ver qué nos cuenta David En el Defender también tenemos reductora Así que tengo un control muy muy bueno Del coche con el acelerador Entra directamente Fijo la primera velocidad En la caja de cambios En modo manual Y con el acelerador Controlo totalmente La velocidad ultra lenta Del vehículo Yo veo ahí los 29 centímetros De altura Es imbatible 29 centímetros Dime cosas Que midan 29 centímetros Venga Sergio Un pepino gigante Supongo Sí Supongo Pues yo te digo Que 29 centímetros Es la altura libre Que tiene el Land Rover Defender Se escucha crujir el chasis De este coche Cuando se retuerce Se escucha los plásticos interiores Crujir Porque se retuerce un pelín El chasis Bueno Comenta David Que se retuerce un poco el chasis No El chasis no Los plásticos Ah pues también el chasis Las dos cosas se retuercen Madre mía El Defender Entre lo que dices tú Que es un pepino Y que se retuerce Sergio Ahí lo tenemos Avanzando Impasible Yo creo que lo está haciendo incluso Mejor que la Hilux Quizás O igual Es que es muy difícil verlo Es muy difícil Porque al final Hay cero dramas Y tenemos un diesel De 250 caballos Que es que ni se inmuta Creo que no ha superado Ni las 1200 vueltas En este obstáculo Pues ahí tenemos los tres vehículos Bien colocados Y es momento de ver las repeticiones Porque David tiene que juzgar Lo que ha ocurrido también desde fuera Ya sabemos que es muy importante El uso de las repeticiones Sobre todo para determinar O descubrir cosas Que no se han podido ver o sentir Dentro de la cabina Es que este caso está muy difícil Está muy difícil Está muy difícil Claro Es que las cosas se van a complicar Seguramente a lo largo de este mundial Por lo tanto Las repeticiones hay que verlas siempre Las tenemos ya preparadas En este caso El Volvo XC90 Vemos como desliza la rueda Delantera izquierda La rueda Como lo ha salvado El control de tracción Aquí tenemos a la izquierda A la delantera izquierda A la derecha A la trasera derecha Y este plano es El mismo plano Como lo estamos viendo Un plano muy parecido Entre el Defender y la Hilux Está bastante claro todo Elena Parece que empezamos a tener acción ¿Verdad? Así es Juanma Las cosas se han empezado A ponerse un poquito interesantes Aquí en Ocaña Porque hemos visto Al Volvo patinar Y hemos escuchado Al Volvo rascar Un poco en el suelo David ¿Cómo lo has visto tú Desde dentro? Efectivamente El Volvo ha rascado Un poquito en la barriga Ha sido culpa mía Porque al no llevar reductora El Volvo va más rápido De lo que a mí me gustaría Y lo ha dejado caer Demasiado bruscamente En uno de los agujeros Ha rascado muy poquito Y efectivamente También ha patinado Lo que no puedo dar Es un ganador Entre los otros dos Porque ha sido No han perdido el contacto Con el suelo En ningún momento Este estoclo es muy fácil Para auténticos todoterrenos Así que de momento Entre los otros dos No puedo decir nada Bueno pues vamos a dar Siguiente prueba A ver si conseguimos Lograr un desempate Entre estos dos colosos Vamos allá Y a ver si encontramos Un ganador Y un segundo puesto Porque el tercero Empieza a estar claro Vamos a ello Sergio tiene mucho mérito Lo que acaba de decir David Es decir Empieza a estar claro El tercer puesto Que empiece a estar claro Le pone en muy buen lugar Al Volvo XC90 Porque hasta ahora Está aguantando el tipo Mucho mejor De lo que me esperaba Al principio El Volvo XC90 Me está impresionando mucho Sobre todo La efectividad Del control de tracción Y esos 21 centímetros De altura libre del suelo Que para ser un todo camino Orientado al asfalto Es una muy buena cifra Pero también me está sorprendiendo Que hasta el momento Haya un empate Absolutamente técnico Entre la Toyota Y en la Rover Así que en esta prueba Se va a tener que decidir Quien pasa a las semifinales Sergio La Hilux Es muy buen Todo el terreno Es que al final Estamos hablando De un vehículo De una pick-up Que más allá De toda esa historia Y ese misticismo Que tiene alrededor De él mismo Está demostrando Que ojo No es ninguna tontería En fin Vamos a presentar El siguiente obstáculo La pendiente anti-sub Es la estrella De la fase de grupos Tiene un 50% De inclinación media Y el punto crítico Se produce Cuando las ruedas Tienen que pasar Por el gran agujero Que está arriba A la derecha Y el contacto Con el suelo Se queda prácticamente En dos ruedas Pendiente anti-sub La hora de la verdad La hora de la verdad De momento tenemos Tarrácula superó Tucson no pudo superarla Yo creo que por lesión Vamos allá Con la pendiente anti-sub Y vamos a ver Lo que hace Este coche Modo manual Primera velocidad Sin inercia Para ponérselo Todo lo difícil posible Y veamos hasta donde llega Vamos a estar atentos Importante Fijaos en las ruedas Gas a fondo total Total y absoluto Gas a fondo total Gas a fondo Gas a fondo Gas a fondo Gas a fondo La electrónica Es la que me limita Me corta la inyección Y gestiona la tracción Creo que puede subir No Está peleando Pero está sufriendo mucho Está peleando Va a subir 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 Va a soltar el acelerador Va a soltar el acelerador Porque no quería subir de golpe He sido yo el que ha soltado el acelerador Pero el Volvo va a subir Y lo consigue Lo consigue Lo consigue Vamos hacia la meta Bueno Pendiente anti-sub Toma sub Esa ya va a ser una frase recurrente por David Cuando supera el sub la pendiente anti-sub Bueno El Volvo XC90 a mí me ha dejado sin palabras No creo que consiga pasar O quizás sí Pero de momento no lo creo Es mi opinión personal Pero de momento No sé Parece más un todoterreno que un sub Desde luego Me ha recordado un poquito A cómo lo ha hecho el SEAT Terracos Sí Muy parecido Creo que es algo que ibas a comentar antes Sí, le iba a decir Y creo que al final Estos todocaminos están demostrando Que ojo Aunque no estén diseñados para eso Tienen muy buenas capacidades Para salir con ciertas garantías Al asfalto Muy sorprendente en este caso En fin Es momento de ver Cómo lo hace la Toyota Hilux Y me temo que Aquí No debería haber No debería haber muchos problemas No debería haber muchos problemas Ahí parece el Rey León Ahí estaba en la cresta A punto, ¿no? Pero hay que recordar aquí un detalle, Juanma Y es que hay solamente 23 grados de ángulo ventral Es muy poquito De tal forma la coronación De este obstáculo no es muy complicada En la Hilux llevamos reductora Y dejamos que trabaje el control de tracción No bloqueo el diferencial trasero Vamos allá y vamos a ver cómo trabaja el control de tracción Y la articulación de suspensiones ¡Ey! ¡Sin energía! Yo no querría pasar de segundo Perdón Porque es que lo que te espera por ahí Luego te esperan enfrentarte a unos cocos auténticos Aquí es verdad que ha sufrido un poquito la Hilux Ha sufrido ligeramente Pero al final es casi casi el mínimo sufrimiento posible para un coche Sin bloqueo trasero Efectivamente Por tanto Bueno, creo que entra dentro lo esperado Aún así Aún así A priori el Defender Yo pienso que debería hacerlo bastante mejor Pero hasta que no veamos lo que pasa No se puede vender el pescado Aquí no está el pescado en miedo Momento del Land Rover Defender David García Artés Ahí lo tenemos Montando Un poco lo bruto, ¿eh? Ahí con el Defender Al igual que la Hilux Tampoco tiene un bloqueo del diferencial trasero En el Defender voy, por supuesto, con la reductora Voy en modo rocas para evitar el patinamiento Al mínimo reducirlo al mínimo posible Pero he bajado la suspensión un punto Para que tenga un cierto recorrido Y no se despeguen las ruedas del suelo O al menos intentarlo Vamos a ver cómo lo hace Detalle interesante Punto de máxima dificultad A ver, a ver, a ver Nada, nada Primer punto superado Muy poco Mínima acción Del control de tracción Mínimo, mínimo, mínimo Cruzo la meta Y yo diría que menos incluso que la Hilux Quizás aquí podría estar, ¿eh? La resolución de la prueba Sí, yo creo que sí Hay que ver las imágenes, Sergio Pero de momento, venga Antes de ver las imágenes ¿Qué sensación tienes tú? Pues creo, Juanma, que tenemos ya un ganador ¿Tú crees? Yo creo que sí Yo creo que sí A falta de verlo Yo diría Mi instinto me dice que el Defender ha ganado Pero Vamos a ver Vamos a ver las repeticiones Volvo XC90 Ya hemos visto cómo lo ha hecho Ha luchado Control de tracción Hay bastante patinamiento Es lógico Sí, le falta tal vez algo de agresividad Para que no se quede tan colgado Ahí el Volvo Pero bueno No tenemos reductora tampoco Es lo que hay Tenemos que recurrir a este tipo de armas Para poder subir por una pendiente Qué parrilla más bonita, por cierto Es un coche que es Muy elegante Precioso Y a punto ha estado de irse ahí para atrás Porque Artes justo ha cortado un poquito el gas Antes de llegar arriba Pero Venga, importante Vamos a ver Ahí pierde más Sí Este plano no lo habíamos visto antes Y ahí Se ve claramente como La Hilux Necesita De más vuelta De ruedada Así que Elena Menudo Espectáculo Totalmente, Juanma La acción ha llegado con la cuesta anti-sub Hemos visto como el Volvo La ha subido al límite Eso sí Ha sufrido de lo lindo Y también hemos visto Que el Defender Y la Hilux Han derrapado Pero han derrapado de forma diferente David Explícanos cómo ha sido ese par de derrapes Que creo que ha marcado la diferencia Bueno Empezando por el Volvo Ha llegado al límite de sus posibilidades Pero lo ha hecho francamente bien Y a partir de ahí En mi opinión Vistas las repeticiones Y vista la sensación Desde el interior del coche conduciendo Claramente ha sufrido más La Hilux Para llegar hasta arriba Y el Defender Lo ha hecho con un control de tracción Mucho más agresivo Mucho más eficaz Y con menor Sufrimiento mecánico Por lo tanto Creo que ha ganado Claramente el Defender De segunda Ha quedado la Toyota Hilux Y En un más que meritorio Tercer puesto Muy honroso Porque ha subido la pendiente Anti-sub Un sub de asfalto El Volvo XC90 Bueno, Juanma Como veis Esta vez Sí que os lo hemos puesto Sencillo Para hacer las quinielas Y para comprobar Si habéis acertado Allí en el estudio Muy bien Elena Ha sido una auténtica Pasada de prueba Inesperada Pero ya sabes Antes de despedirme Me gustaría que David Resumiera en una frase ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy En esta fase de grupos? Bueno David Ya sabes que a Juanma Le gustan mucho Los titulares Y las frases Para resumir Esta fase de grupos Perdón Así que como siempre Necesitamos esa frase Ese titular Que nos resuma La de hoy Increíble el Volvo Un coche de ultralujo Capaz de hacer Lo que acabamos de ver Increíble Un coche de asfalto De ultralujo No hay más que ver El interior Y superioridad Del Defender Como estaba previsto Bueno Juanma Pues ahí tienes tu frase Tu titular Un poquito más largo De lo normal Pero es que la ocasión Lo merecía Lo que tenemos Es Un primer puesto Para el Land Rover Defender Un segundo puesto Para la Hilux Y eliminado el Volvo XC90 Yo diría que con honores Sergio Pues sí Absolutamente No puedo estar más de acuerdo Con lo que Con lo que dices Al final Estaba claro Que el Defender O la Hilux Iban a ganar Pero el Volvo Ha tenido un tercer puesto Absolutamente Absolutamente meritorio Me parece que ha tenido Una actuación impecable Y de nuevo tenemos Pues otros dos Cuarto finalistas En fin Hasta aquí El enfrentamiento de hoy Hemos visto un XC90 De lujo Manchándose las manos Y demostrando Que no solo Se le puede llevar Con la máxima comodidad Y seguridad A tu destino Sino que es capaz De superar Nuestra pendiente Antisub Enorme Por otro lado Se han podido establecer Ya pequeñas diferencias Entre uno de los favoritos Del mundial El Defender Y una de las pickups Más famosas del mundo La Hilux Sergio Nos vemos en la siguiente ¿Verdad? Por supuesto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto CC por Antarctica Films Argentina